¡Saludos amigos y amigas! ¡Hola! Y bienvenidos a un nuevo video más. Hoy seguimos nuestro recorrido por diferentes barrios y colonias de Ciudad de México y nos encontramos en Polanco, para que mi papá conoce este barrio de los millonarios, para que conoce la calle Mazarik, para que vea cómo es Polanco. Porque también acá, aparte de tiendas lujosos, hay diferentes casas, desde el cielo hasta edificios chiquitos, pero bastante, bastante ricos. Me visitamos a uno de los otros самых países más дорогos. Ahora estamos en la calle, que se llama la calle Presidenta Mazarik. Y es una de las más дорогas, porque aquí existen así los buques, y vamos a entrar a este área, para que nos tengamos, ¿qué hay mucha gente? Aquí hay grandes nebescamb夾, hay такие tiempos, muy comprobados de vecinos, y ¡hasta con la zona que se llama Polanco! En realidad, ya he entendido que México es muy diferente, que aquí es un país de contrasto. México es un gran y un país de diversidad. Interesante ver cómo vivían las personas abiertas, los pobres, los pobres. Y, en general, interesante ver cómo vivían los pobres, los pobres, los pobres, los pobres y los pobres. Vamos a comenzar amigos. Vamos. Y acercamos a primer tienda de coches buenos y ricos. Es la tienda de BMW y vamos a ver qué coches hay por acá. Quiero decir, que en Rusia, todos los salones europeos, digamos, están cerrados. Si no están cerrados, vendrán los pobres, vendrán los pobres, vendrán los pobres, los pobres, los pobres. Aquí vemos el salón de BMW, los pobres, los pobres, los pobres, los pobres, los pobres. Interesante verlo. ¡Gracias! 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 Ya salimos de la tienda, vemos diferentes coches. Además, por primera vez vemos BMW, coche eléctrico y súper bonito, súper grande, luchosa, porque cuesta casi 3 millones de pesos. Además, mi papá estaba sentando en Mini Cooper porque le encanta esta marca y en Rusia no la abandon. Y disfurtamos de esta tienda. Es decir, мы с тобой гуляем по главной улице, ну, такое она, магазинная. Если сворачивать, можно увидеть вот такие дома. Ну, красивые очень, такие 2-3 этажей. Они находятся за огромными заборами, с колючей проволокой, с электрической проволокой, с камерами. Возле них сразу можно заметить, какого вида машины стоят, уже сразу отличаются. Постоянно здесь ездит полиция, вот прям в течение, ну, вот, целый день постоянно курсирует полиция по этим улицам, следит за безопасностью. Хороший район. Ну, я понимаю, что богатые люди, они очень большое внимание уделяют безопасности, им есть что терять. Поэтому столько внимания собственной безопасности, безопасности для своих детей, близких, очень много уделяется внимания. Ну, и не случайно, наверное, здесь такие регулярные объезды полицейских машин. Да, мы уже видели несколько машин вот за недолгое пребывание здесь. Интересный район. На выходе из магазина я впервые увидел женщину, которые сопровождали четыре охранника. Крепкие такие ребята. И это очень много. Это очень много русских, потому что в России также есть безопасность. Но, например, найти человека с безопасностью, иногда можно. Например, люди, политические, политические или миллионарные люди. Например, это необычно для молодых людей. У нас все много. Там все находятся с сохранностью. Лујс, люди из самых высоких, 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 высоких. ¡Ayuda! 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 Que lo que hubiera en este lugar ya que quiero mostrar, es que en muchos estados hay una red digital. Entonces, aquí te vas y en estos botones, en estos botones, no están en la pestaña, sino en la pestaña. ¿Pero qué? Sí, es el botón, donde es el botón. ¡Cruito! No he visto nada. ¡Ah! Como en la tele, como en la televisión. ¡City TV! ¡Todo pequeños, en todos los botones! ¿Pomentas que te quería ver cómo se vayan a las cifras? ¡Gugul! Es que en Rusia no existe esta opción, que una persona lleva a pasear diferentes peritos desde diferentes casas, por eso para nosotros también es raro y siempre se ve bonito cuando hay solo una persona que está paseando con 10 peritos, porque en Rusia solo dueños salen con sus peritos. Para Rusia es una cosa que no se ve un profesional de gulista, que se ve con algunas, 5, 10 peritos. No, tenemos una gulista, 2 peritos máximo, pero normalmente hay que guiar. No, no tenemos ninguna. Bueno, ya nos dejamos de casar, pero nos no necesitamos. Un monstruo que está blindado. Amigo, es que les parece tamaño de este auto. Es una buena máquina, es un estilo de ciudadano. ¿Qué es lo que hay que hacer? para que se sienta en la cabina ¿Cuál es la cantidad de pultes que hicieron aquí? Es una buena reclamación . . . El otro lado, del otro lado, el otro lado. No, ya no visto el resultado de un avión. Y el otro, lo más que, más que, mejor dicho, el resultado de este avión. Hay alrededor de 400, por ejemplo, de parámbra de la vida. Porque hay algo que se sentía, que el avión era diferente. ¡Bruzal! Es muy fuerte. No, 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 no. No, 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 no. Es muy, muy bonito. Aquí hay mucha vegetación, muchísimas plantas, árboles, mucha tranquilidad y además está muy, muy limpio. Aquí se puede pasar todo el día tranquilo, paseando, descansando, tomar cafecito. Chido. Está chido. 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 Amigos y ya se acabaron casi todas las tiendas de auto y llegamos a la calle donde hay marcas de relojes super 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 caros y otras marcas de verdad que yo algunos no conozco pero puedo imaginar que si están cerca de Rolex por ejemplo y Mont Blanc tienen precios altísimos como coches viejosos. Ahora estamos en Tienda de Tesla, a mi papá le encanta nuestros coches. Amigos y salimos del salón de Tesla vemos que los coches cuestan aproximadamente desde 800 miles de pesos hasta lo máximo es Cybertruck o Cyber Beast que cuestan casi 2 millones de pesos o 2 millones 200 miles de pesos. Realmente son los coches muy brutales muy de futuro muy lujosos y en Rusia en nuestra ciudad tenemos solo un coche Tesla es imposible de encontrar a nuestra ciudad viven más de un millón de personas y solo un coche Tesla que se puede encontrar porque por sanciones imposible de encontrar este tipo de coches. Pero a mi me ha gustado mucho que son eléctricos algunos tienen dos motores y realmente son bonitos muy bonitos. Amigos y ya llegamos a otra parte de Polanco pasamos por todo Mazarik vimos todas las tiendas y el ambiente allá y ahora llegamos a la zona donde hay rascasielos donde hay ambiente con más movimiento, muchos coches, mucha gente, muchos centros comerciales. Es diferente y queremos pasar por acá para traer a mi papá Museo Somalia y además estos rascasielos. Nosotros nosotras nosotras y ya es una gran parte de la historia. Están las nubes, los centros, los centros, los centros, los centros, los centros. Y ya están en los nubes, los nubes, los nubes, los nubes que se olvidan de los nubes que se olvidan de los nubes que se olvidan de los nubes. Muchas dos años atrás se salieron de nuestro рынco. Máguer, el Armen parameters y la zona para la zona. ¡Gracias! ¡Gracias! Polanco-conocí. ¡Que creciera! ¡Gracias! 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 ¿Qué es el Museo de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia? ¿Qué es el Museo de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia? ¿Qué es el Museo de la Ciencia de la Ciencia? ¿Qué es el Museo de la Ciencia de la Ciencia? ¡Adiós!